Después de años de anticipación, el despertar de la fuerza trae equilibrio a la franquicia de Star Wars. Con el sabor amargo difícil de olvidar de las tricuelas, esta es una película que estaba destinada a recuperar la magia de lo que hizo la teología original de George Lucas tan especial. La película no tarda mucho en presentar su nuevo grupo de héroes y se unen de una manera que sugiere que la fuerza sigue moviendo los hilos detrás de las escenas. Una de las mejores cosas con las que juega el despertar de la fuerza es el natural carisma y la senspatía instantánea que instalan en el público tanto Daisy Riley que nos mete en el bolsillo desde su primera aparición, como John Boyega y Oscar Isaac que desempeñan un papel clave en traer humor y arrogancia al despertar de la fuerza. Esos personajes ayudan a traer de vuelta las bromas ingeniosas que se tejieron en toda la trilogía original y es a través de sus ojos que el público ve los nuevos grupos, el villano primer orden y la heroica resistencia. Pero por cada nuevo héroe hay un nuevo villano. Kylo Ren quizás sea el mejor personaje explotado hasta el momento. Su lucha interna, visible obviamente cuando se desprende la máscara, hace que sea mucho más creíble que aquellos personajes que fueron introducidos en las tricuelas y resulta incuestionable que junto a Ray y Finn, el personaje al que da vida Adam Driver es lo mejor que propone este episodio 7. Sin embargo en esta área no todo fue positivo, en mi opinión hubo demasiado marketing alrededor de algunos personajes que al final no fueron explotados y hasta cierto punto esos personajes subdesarrollados son frustrantes. Haber un nivel tan intenso de secretismo en torno a estas funciones durante tanto tiempo que ver algunos de ellos el poco tiempo en pantalla que consiguen se sienten tipimático. Pero por supuesto, la verdadera estrella de esta película es BB-8. No solo tiene un papel clave que desempeñar en la película, pero también es igual de adorable e inteligente que la campaña de marketing desarrollada a su alrededor. Si hablamos de Harrison Ford, Mark Hamill y Gary Fisher, todos repiten sus papeles como Han Solo, Lucas Skywalker y Leia respectivamente. La entrega de la antorcha en esta cinta la toma Ford, en una versión más envejecido del querido personaje Han Solo. Es una gran emoción al ver lo que Han Solo es hasta décadas después del retorno del Jedi. Hablar de Mark Hamill como Luke Skywalker sería revelar mucho. En cuanto a Gary Fisher, su aparición como la general Leia fue recibida con aplausos. El despertar de la fuerza está claramente inspirada en las queridas precuelas de Star Wars que se vieron antes, y es eso una línea a través de lo largo de toda la aventura. Parte de eso es que el director J.J. Abrams, usando un juego familiarizado en conjunto con la trilogía original, pero estructuralmente el despertar de la fuerza sigue un patrón familiar de lo que vino antes. En tanto nivel macro o micro, esta película quiere pagar sus respetos a sus predecesores, pero al mismo tiempo introduce nuevos elementos atractivos que abren las puertas a las próximas entregas, sin tomar en cuenta los spin-offs. Esperemos que los cineastas asignados a episodio 8 y 9 rematen lo que comenzó aquí, y que cuando esto concluya en el 2019 estemos ante un cierre digno de una historia que comenzó hace 40 años y que hoy sigue más vida que nunca. Una película visualmente impresionante, el despertar de la fuerza usa efectos prácticos siempre que sea posible. Las dos excepciones notables son Snoke, The Circus y The Lumpitan en Yonor más Kanata, ambos personajes de captura de movimiento que se mezclan con bastante perfección en el resto de la película. El departamento de criaturas claramente trabajó una doble función en la creación de nuevos, extravagantes y divertidos personajes que pueblan este universo, superando de manera que excepcional todo aquello intentado para poblar el senado galáctico. El estilo visual de Amrams llega a través de las mejores y las distintas batallas especiales a lo largo de esta película, ya que la cámara se mete en la acción con los combatientes de ambos lados de una manera visceral, y el público se mete en el centro de la acción en estas escenas de una manera emocionada. En estas grandes secuencias de acción viene mucha más violencia que se ve en las anteriores películas calificadas PG de Star Wars. La venganza de los Sith es la más oscura de las películas de Star Wars hasta la fecha, también fue calificada PG-13. Hay una gran cantidad de sangre y muerte traumática durante toda la película. El despertar de la fuerza PG-13 le da muchas libertades a las distintas secuencias de lucha a la película y también abarca temas de estuntos para adultos. Un hablado de la música que funciona de una forma espléndida. Cuenta con un par de nuevos motivos espectaculares y mira con cariño por última vez de mano de Williams hacia un universo sonoro en igualdad. El veredicto Star Wars el despertar de la fuerza es la película que prometía ser, con grandes y nuevos personajes. Un respeto a la trilogía original y una sólida comprensión de lo que hace a esta franquicia ser tan amada por los fans. Las nuevas incorporaciones en el universo de Star Wars funcionan mejor, aunque hay algo de exceso de confianza en atar cosas haciendo viños a los clásicos de las películas de Star Wars. En general, esta es una gran manera de reiniciar la franquicia y abrir el mundo para una nueva generación de fans. Y para situar esta cinta en relación a las anteriores, por supuesto se sitúa por encima de cualquiera de las precuelas. Pero es a la hora de medir fuerzas con la trilogía original donde me cuesta colocarla. Me inclinaría a situarla en un tercer puesto, por detrás de episodio 4 y 5, pero no será hasta verla de nuevo que sabré con certeza en qué lugar podré colocarla. Y esta es nuestra reseña para Star Wars el despertar de la fuerza. Durante la próxima semana subiré mi reseña con spoilers, donde haré un análisis más profundo de todas las cosas positivas y negativas. Hasta eso, díganme, ¿ya vieron la película? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su película de Star Wars favorita? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Y si les gustó este video, denos un pulgar arriba para hacer más videos como este. Compartan y como siempre, no olviden suscribirse.